Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Judith Portillo. Hoy estamos aquí presentando por la semana de la prevención de la intoxicación del plomo, una clase que estaremos hablando la lucha, cómo hacer la lucha contra la intoxicación del plomo por medio de una dieta saludable. Mi nombre es Judith Portillo, soy de Mericente, pero hoy estoy representando la Agencia de Estado de Washington, D.C., entonces vamos a estar también presentando una receta saludable que nos estará presentando la chef que a continuación se va a estar presentando con nosotros. Go ahead. Hello, my name is Katisha Smitik and I'm a part of Food Jonesy. We are a nonprofit organization who goes out, we go out into the community and we teach healthy cooking classes and we talk about the difference in how you eat and letting you know that what you eat is very important. We also make sure that we change our diets by allowing to ourselves to be able to change up the different ingredients that we use to make it a healthier dish. And today we are doing a Puerto Rican spicy cabbage salad. So, yes ma'am. Yeah, entonces ahí la chef se está presentando, ella el día de hoy va a cocinar una receta que se llama ensalada de repollo de Puerto Rico. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta receta. Okay, this is a recipe by Kaylin's Kitchen, by Kaylin Denny. So, we want to make sure that we give her the correct appreciation for her gift for us. Okay, we ready to start? Yes. ¿Ya estamos listos para empezar? Sí. So, we're going to go over the ingredients. Of course, we're going to have a cabbage. We have radish. We have a lime. We have avocado. We have tomato. We have green onions. We have celery. And then, of course, we're going to use hot sauce. Apple cider vinegar. Virgin olive oil. And salt. So, typically, we typically do not use salt in our recipes, but we are using this recipe from someone else. So, I believe that we can kind of omit the salt, but I did want to recognize that this was in the recipe because, if you look at the nutritional value, there's 190 mg of sodium. So, it's a lot of sodium content in there. So, this is actually going to go into the dressing itself. So, we're going to omit the salt, but if you need it, you could add it, but we choose this. Okay, entonces, la chef nos está presentando cuáles son los ingredientes que necesitamos para la receta que va a preparar el día de hoy. Entonces, lo que se va a necesitar es repollo, tomates, aguacate, apio. Vamos a necesitar rábanos, cebollas verdes y también para el aderezo vamos a necesitar aceite de oliva, vamos a necesitar la salsa picante y también un poquito de sal. Nos está explicando que normalmente ella trata de no utilizar mucho sodio en las recetas que utiliza, pero el día de hoy la salsa que ella elige tiene bastante sodio, entonces la opción que tendrían es solamente utilizar la salsa sin el agregado de sal para no tener demasiada cantidad de sodio en las recetas. Solo si necesitamos un poquitito más de sabor, entonces ahí le agregamos la salsa, perdón, la sal en caso que sea necesario. All right, so our first thing we're going to start with, we're going to chop up our cabbage. So for this recipe, we're only going to use half of the cabbage. The easy way to cut a cabbage is to go ahead and cut the core part off, okay? Now you want to cut, there's a line that shows you basically a diagram of where the half should be, so we're going to cut down that line, and we're going to use this side of the cabbage, okay? And then we'll... Yes, ma'am, go ahead. Yeah, entonces el principal ingrediente de esta receta sería el repollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidad aproximadamente de repollo va a utilizar esta receta? Como la mitad de un repollo grande, entonces la manera fácil de cortar es como que ir cortando los costados para que sea más fácil de cortar el repollo. Y entonces la manera más fácil de cortar en la receta es que cortemos el repollo en pequeños slices para que como que en Juliana le diríamos para que quede en una mejor presentación. And it should look something, the strips should look something like this. And we're going to toss it in the bowl, but we're going to also remove the hard core pieces out. So you want to only use like maybe the parts that are usable that isn't a part of the core. Anything that becomes like really hard, you don't want to use that because it's going to taste funny. Yeah, así que la parte del repollo que nosotros vamos a utilizar para esta receta es la parte donde está más blandita. Las partes duras, entonces es mejor separarlas para que a la hora de comer no sea tan difícil. Y más que nosotros le vamos a preparar a los niños, entonces siempre tratamos de que sea la parte más blanda. So our next, we're going to work on our tomato, and we want to do this in a small dice, okay? So the proper way of doing that is to cut the tomato in half. And then cut it in a quarter into quarter pieces, right? You want to move whatever you're not using to the side. You want to take your knife and hold it to the side. You want to go ahead and peel away the skin portion and take out the meaty portion, which is where all the seeds and the guts are. Entonces, el siguiente ingrediente que vamos a estar cortando es tomate. O sea, lo cortamos en cuatro partes, lo revocamos en la parte de la semilla, entonces podemos cortarlo nosotros en dados. Recordemos que hoy tenemos nosotros el tema del plomo. Entonces, uno de los nutrientes que nos ayudan a disminuir el efecto dañino del plomo es la vitamina C y la vitamina C se encuentra dentro del tomate. Entonces, nuestro tema de hoy es la lucha contra la intoxicación del plomo utilizando una dieta saludable, ¿verdad? Por eso estamos haciendo esta receta. ¿Y qué es el plomo? El plomo es un mineral que el cuerpo no lo puede utilizar y si es que el cuerpo de nuestros niños, de nosotros mismos, se intoxica, eso podría traer daños en el organismo, podría traer problemas de aprendizaje, auditivos, de comportamiento. También una intoxicación de plomo puede dañar el cerebro, los riñones, otros órganos e impedir que otros minerales como el hierro y el calcio trabajen correctamente. Entonces, alguno de los efectos dañinos del plomo podría tener efectos permanentes. Por eso es muy importante agregar estos alimentos dentro de la dieta diaria, principalmente de nuestros niños. Entonces. ¿Estás listo? ¿La próxima parte? Sí. La próxima parte es, básicamente, quédate tus tomates en frijos. Entonces, quédate tus tomates en frijos, quédate tus tomates en frijos, quédate tus tomates en frijos. Entonces, una manera fácil de cortar el tomate es, primeramente, como dijiste, que es un que se ha hecho, quédate tus tomates en frijos, quédate tus tomates en frijos, quédate tus tomates en frijos. Entonces, la parte de la semilla, luego apretarlo, presionarlo para que se aplane completamente. Lo cortamos así como en tiritas, técnicamente se le llaman julianas. Y ya una vez que tenemos los cortes en julianas, lo podemos hacer los cubites en forma más grande, más pequeña, ya de acuerdo al gusto de cada uno. Ella, por ejemplo, lo está cortando así, más pequeñito. Recuerde que también tenemos que pensar que vamos a hacer una receta para nuestros niños. Entonces, tenemos que cortarlo en forma pequeñita. Ok. So, the next thing we're going to do, we're going to work with our celery. And with the celery, we want to go ahead and to chop the leaves off and save them. Normally, we throw them away, but we want to save them because that's going to be a part of our garnish. Ok. Y entonces, el siguiente ingrediente que vamos a utilizar es el apio. Lo que vamos a hacer es sacarle la parte de la ola y lo vamos a guardar para poder utilizarlo después. So, with your celery, all you want to do is make it as small as possible. Small cuts. Which will be called half more. Con el apio lo que vamos a hacer es vamos a cortarle lo más pequeñito posible. Entonces, cortamos, cortamos los apios lo más pequeño posible para que pueda, para luego estar agregándole dentro de la preparación. Entonces, como hablamos, todos estos alimentos saludables son nuestras armas para luchar contra la intoxicación del plomo. Ahora, los niños, un niño que tiene una intoxicación de plomo normalmente nos vemos como un signo visible, pero lo que nosotros podemos hacer para saber si el niño tiene una intoxicación con plomo es hacerle un test, pedirle al doctor que le haga un test de sangre. En niños menores de dos años, por lo menos nosotros tendríamos que haberle hecho dos pruebas de sangre para ver cómo están los niveles de plomo y ya luego, cuando los niños menores de seis años, por lo menos una vez al año. Entonces, es muy importante ver que probablemente no vamos a ver unos síntomas o unos signos evidentes de intoxicación de plomo en nuestros niños, pero la única manera de saber si hay una intoxicación es por medio de la prueba de sangre. All right, the next thing we're going to work with, we're going to work with our radishes. And what we want to do is try to pick out the right one, which is the best one for us. So, I have four of them and I choose the smaller one, it's a little bit lighter. So, what we want to do is cut that in half moon and you top off the top and the end and then you're going to cut it in half. This also too is called a half moon and you're just putting it into slices. Ok, el siguiente ingrediente que vamos a utilizar entonces son los rabanitos. O sea, los rabanitos tratamos de elegir el que más nos guste. Ella eligió el más pequeñito para poder hacer la media luna más pequeña. Entonces, cortamos las puntas, o sea, le sacamos toda esa parte y luego lo cortamos por la mitad y hacemos unas pequeñas media lunas finitas para también estar agregándole con los demás ingredientes. Entonces, ahí vamos agregando los rabanitos finitos. Recuerden que todos estos ingredientes nosotros podemos comprarlos del mercado de granjero que son los Farmers Market, también podemos utilizar nuestro Cash Value que tenemos en nuestro paquete para comprar las frutas y los vegetales. Entonces, son opciones que estamos teniendo para poder preparar en casa. Ok, now that we have that together, all right, we're going to add our green onions as well. Aquí vamos también a agregar en las cebollas verdes. Ok, entonces vamos a elegir nosotros nuestra cebollita de verdeo. En este caso tratamos de que son más integrales las que están iguales para poder cortarlos todas iguales. Entonces, una vez que ya lo tenemos y no son del mismo largor, entonces lo que nosotros hacemos es cortarlo de la misma medida para poder tenerlos todos iguales. Lo mismo lo vamos cortando y agregamos dentro de nuestros ingredientes. Ok, so now we're going to work on our avocado. So, we all know that we just take our knife and we go in a full circle. El siguiente ingrediente es el aguacate. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestro cuchillo y lo vamos a cortar en medio, como por la mitad. We're only going to use half so we don't have to cut the core out. And a special note about the core is that if you keep the core, once you make guacamole, anything like that, if you keep the core inside of it, it keeps it from not going bad quickly. Entonces, como en este caso solamente vamos a utilizar la mitad, solo agarramos la mitad del aguacate para poder utilizar y la otra mitad lo podemos guardar. Con la semilla también, sí tenemos otra idea de recetas como guacamole. Alright, so we want to slice those up and we're going to throw that in our bowl too. Entonces, vamos cortando y lo ponemos dentro de los ingredientes también. Now we get the chance to go ahead and let's make our, we're going to make our dressing. We're going to use our apple cider vinegar and our olive oil, our hot sauce, and not to forget our lime. So, let's start that off. Let me get my whisk. Los ingredientes para el aderezo que vamos a utilizar son el aceite de oliva, el vinagre de manzana, el jugo de limón con un limón entero sería la mejor opción, media cucharadita de salsa picante y una cucharadita de salsa, si es que es necesario. Si ya la salsa tiene sodio, entonces probablemente ya sería suficiente con la salsa sin la sal. Alright, so what you want to do, this is, the serving I'm making is for five to six servings. So, you can go ahead and definitely change everything out. So, we're going to start with our apple cider vinegar and then we're going to do the lime, then we're going to do the hot sauce, and then we're going to whisk in the oil separately. Okay, so you want to do, you can go ahead. Okay, esta receta es una receta para cinco a seis porciones. Ella va a empezar utilizando el vinagre, el limón, luego la salsa, y luego el final va a estar utilizando el aceite de oliva. So, we added two, we added two capfuls, which will equal out to be about a little less than two tablespoons, and then we're going to do our hot sauce, which you should use a half teaspoon. Entonces, lo que vamos a utilizar son dos cucharadas de vinagre de manzana y como sería media cucharadita de salsa picante. O sea, solo media cucharadita. La cucharadita es la de té, la cucharadita té, para tener una idea. We added a lot, so that's what we're looking like right now, so far, for our dressing. We'll add our lime. Ahora vamos a agregar el limón. Normalmente puede ser un limón entero, sería suficiente, o puede ser dos cucharaditas de jugo de limón. Entonces le agregamos el limón. Recuerden que el limón tiene también vitamina C y la vitamina C nos ayuda bastante para estar disminuyendo los efectos dañinos de la intoxicación del plomo. Entonces, en este caso, la vitamina C también está trabajando para poder disminuir el efecto dañino del plomo. All right, we have our dressing ready. So, now the next part is to go ahead and start whisking, but we're going to add at least three tablespoons of olive oil. Okay? So, you can start a batir. Vamos a empezar a batir. Vamos a agregar como tres cucharaditas de aceite de oliva, pero vamos a ir agregándolo de agua. Entonces vamos mezclando, mezclando. Una cucharada por vez para poder ir preparando de esta manera el aderezo para nuestra ensalada. Y esta parte es llamada emulsificación, y eso es traer todos los líquidos que añadimos aquí, juntos. Sabemos que a veces el olio no juega bien con otros, así que tienes que ser capaz de whiskerlo muy rápido y así que pueda ser emulsificado juntos, ¿ok? Esta parte es muy importante porque la forma que nosotros batimos y mezclamos hace que el aderezo sea más líquido, ¿no? Entonces, si nosotros lo mezclamos lo más rápido posible, mejor nos va a estar saliendo en la consistencia de nuestro aderezo. Entonces vamos mezclando de a poquito, a medida que ella va mezclando el aderezo, yo voy a hablar de cuáles serían las fuentes del plomo. ¿De cuál es la fuente del plomo? Ah, verdad. Vemos los ingredientes todos mezclados con mucho color y en este caso le estamos agregando el aderezo. Ya lo mezclamos bien, lo mezclamos muy bien todo para que todo el sabor quede en toda la ensalada, ¿verdad? So you want to go in with your hand and lightly toss the salad. Podemos nosotros mezclar toda la ensalada con las manos. Recuerden siempre lavarse bien las manos para evitar cualquier tipo de contaminación. And the most important thing of all is to make sure you clean up as you go. So we want to clean this up real quick. And then we're going to get us a good, nice platter and we're going to put this on the platter, ¿ok? En este caso vamos a hacer la presentación, luego ya vamos a poner en el plato. Entonces, hablando un poquito a través del plomo, como estamos hablando del plomo que es un mineral que nosotros no lo utilizamos, ¿dónde normalmente encontramos en el plomo? En la pintura, en las pinturas viejas que se descascarillan, las casas más viejas probablemente son las que tienen más probabilidad de estar contaminadas con plomo. El polvo contaminado, por ejemplo, si nosotros raspamos, lijamos la pared de una casa vieja con pintura, también el polvo puede contaminar los objetos, los juguetes de nuestros hijos y el suelo contaminado ocurre cuando la pintura exterior, a base de plomo de los edificios se pelan y estos van a la tierra y contaminan la tierra. Entonces, esas serían algunas fuentes. Otras fuentes de contaminación del plomo, también puede ser el agua potable que tienen los ductos viejos, también algunos juguetes pueden estar contaminados con plomo y los cosméticos. Hace mucho cuidado con los cosméticos que los niños llevan a la boca, todo lo que los niños llevan a la boca puede ser muy peligroso. Entonces, esas serían las fuentes para poder saber y recordemos que los nutrientes que ayudan a proteger a tus hijos de la intoxicación del plomo son los alimentos con hierro. Aquí tenemos carne, pescado, esos cereales enriquecidos con hierro, los alimentos con calce también nos ayudan a disminuir los efectos dañinos del plomo. Acá tenemos los lácteos, los vegetales de color verde y los alimentos con vitaminas C, como ya decíamos, por ejemplo, los cítricos, tomate, naranja, pimientos. Por eso es que nosotros tanto insistimos que sí le demos una dieta saludable a nuestros hijos porque hay un dato que dice que cuando el niño tiene alimento en el estómago hace que la probabilidad de intoxicación y los efectos dañinos del plomo sean menores. Entonces, siempre démosle de comer a nuestros hijos por lo menos cinco a seis veces por día para proteger a nuestros hijos de los efectos dañinos del plomo. Entonces, vamos a cleanlo y vamos a topar con nuestra garnición. Y nuestra garnición es, recuerda, la parte de la celebra de la celebra. So, there we go. So, we can take a quick look. Close. Wow. And then you want to add all the colors to it. So, we give you a better look down here. So, we're going to add our celery pieces to the top. And what I like to do is take the whole leaf and add it right to the middle. There you go. Wow. Beautiful. Ok, entonces, aquí tenemos la presentación del plato que se da en nuestra ensalada de repollo. Ella le agregó el resto del aguacate. También le agregó la hoja de apio que habíamos reservado. La puso en la parte de arriba para una mejor presentación. Y así tenemos nuestra ensalada de repollo Puerto Rico con mucho color, muchos nutrientes. Una receta fácil de preparar. Es baja en calorías. Nosotros podemos comprarla con los beneficios que tenemos en WIT. Entonces, aprovechemos de utilizar estos ingredientes que podemos comprar para hacer esta receta tan fácil que nos presenta hoy la chef. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no olviden hacerle el test a sus hijos para el plomo para ver si es que no tenemos una posible intoxicación con plomo. Hagamos esta receta fácil, saludable, muy bajita en calorías, muy ricas. Y a disfrutar con todas las recetas saludables que vamos a ir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.